¡Buenas tardes! A estudiar el libro es una unidad que está totalmente conectada con lo que es la creación y hemos tenido unos estudios muy bonitos últimamente. Si hay alguien aquí nuevo en el día de hoy por primera vez, me deja saber, me puedo entregar luego una copia del libro del expositor y así también puede ser partícipe con nosotros de los estudios. Así que vamos a hablar un poquito del día de hoy de lo que es el pecado y cómo el pecado viene y arruina lo que es la creación. Ya que el libro de la lección, la unidad que estamos hablando, se titula La Creación en la Biblia. Así que vamos a orar y así mismo comenzamos. Sí? 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 Gracias. 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 Gracias, Padre, por tu misericordia. Gracias, Padre, por los que pudieron unirse con nosotros en esta noche, así mismo a estudiar inglés. Padre, los que han podido unirse virtualmente, los que han podido quedarse acá, para los que se unen con nosotros virtualmente, te pedimos, Señor, que todo lo que hagamos, así mismo sea de bendición en esta noche para cada vida que se une con nosotros. Ayúdenos, Padre, a entender la lección, a valorarla y a poder aplicarla en nuestra vida. En el nombre de Jesús pedimos esto. Amén. Y amén. Sí, vos puedes tomar asiento. Así que estamos hablando de cómo el pecado arruina la creación. La semana pasada y la semana pasada también, estuvimos hablando también un poquito sobre lo maravilloso que era la creación antes del pecado. Porque antes del pecado todo era perfecto. Y yo siempre me pongo a pensar en eso, en la vegetación. Aquellos que les gusta comer, y yo siempre pienso en lo que debe de saber una fruta perfecta. ¿Qué será eso? Imagínense. Pero no solo eso. ¿Qué será un árbol perfecto? Imagínense, eso no lo discutimos, pero imagínense un árbol perfecto. Ahora mismo ustedes podemos ver lo que pasa, ¿verdad? Con las estaciones. Se mueren las hojas, se secan, ¿verdad? Y tantas cosas. ¿Qué será un árbol perfecto? ¿Qué será animales perfectos? En ningún sentido por decir animales. ¿Qué será una creación donde todo lo que esté a nuestro alrededor no se haga daño el uno a los otros? Recuerden que en aquellos tiempos estuvimos hablando también que los animales no eran salvajes en el modo que lo son en el día de hoy. Y tantas otras cosas. Así que, primero que nada, antes de comenzar, me gustaría que ustedes me ayuden a definir lo que es el pecado. Alguien puede decir, ¿qué es pecado? Excelente. Pecado es lo que nos separa de Dios. Ahora, vamos a decir a una persona que no entiende esa definición. Nos separa de Dios. ¿Qué nos separa de Dios? ¿Qué es exactamente el pecado? Últimamente el pecado nos separa de Dios. Eso es lo que termina siendo. Sí, marido. Y ahí Maribel prácticamente cubrió la definición. Maribel explicó que es lo que nos dice la Biblia y hacer lo que está en contra de ella. Una definición simple de pecado. Pecado es toda cosa que va en contra de lo que Dios quiere. Ese es el pecado. Así que si Dios dice izquierda y usted dice derecha, está pecado. Si Dios dice azul y usted dice verde, pues está pecado. Y prácticamente entonces así es como funciona el pecado. Eso, antes de meternos en esto, quiero, aunque estamos hablando de la creación, pero quiero que entendamos bien el pecado. A mí muchas veces, como cristiano, como ser humano, olvídese de ser cristiano, no solamente como ser humano, me han hecho preguntas. Y estas preguntas tienen que ver, por ejemplo, recuerdo hace años un caso. No sé si ustedes se acuerdan de este caso. El caso se resume, se lo voy a resumir rapidito, rapidito. Era un hombre que estaba casado con una mujer, pero se habían separado y el hombre terminó con otra mujer. Esta mujer termina en una condición médica donde ella estaba postrada en una cama y estaba conectada a un tubo que le daba comida. Y ella no podía, estaba en una cama, no podía defenderse a sí misma, no podía decir nada, no podía pensar. Estaba en un estado vegetal, ¿verdad? Como este hombre estaba legalmente casado con ella, este hombre tenía, vamos a decir, él era la persona que legalmente podía tomar decisiones de parte de ella. Esta mujer tenía madre, padre, hermanos, y ninguno de ellos legalmente podían decidir por ella. Solamente el hombre, que ya no estaba con ella, pero seguía legalmente casado con ella. Mire esto. Usted escucha una situación así y uno se pone a preguntar, ¿pero qué debería de pasar en esa situación? Entonces, ¿cuál es lo correcto y cuál es lo incorrecto? Le voy a dar uno de los peores ejemplos que me gusta discutir, pero es un ejemplo tristemente verídico. Hay una persona que queda embarazada por una violación. Un ejemplo que uno, ¿verdad? ¿Quién quiere pensar en eso? Es una cosa triste, pero es una cosa que ha sucedido. Y entonces, viene y dice una pregunta. Bueno, la solución es simple, que tenga un aborto. ¿Verdad? Tenga un aborto y ya con eso resuelve todo y ya la persona tiene que preocuparse. Y entonces viene la pregunta seguida por este comentario. ¿Y qué piensa usted? ¿Ya ha dicho así usted? ¿Y qué piensa usted? Y con todo el respeto de la persona que hizo la pregunta, con todo su respeto, le quiero explicar prácticamente como todo va conectado con lo que dijo Maribel. Lo que piense usted y lo que pienso yo, honestamente, es irrelevante. Porque si mi opinión es que es verde, pero Dios dijo azul, mi opinión no importa. Entonces, cuando yo estudio la palabra de Dios, yo estoy tratando de entender, vamos a mirar lo del ejemplo que estoy dando, cuál es el color que Dios dice que es. Y yo tengo que tratar día tras día de poder asimilar y tratar de conectarme para que mi pensamiento sea su pensamiento. Y no que yo termine siendo yo. Y que yo pueda continuar hacia adelante solamente viviendo mi vida como yo quiero porque es lo que pienso yo. Así que es bien importante esto mientras miramos entonces en el día de hoy. Buscamos en Génesis capítulo 1, versículo 31. Dice aquí la introducción, el pecado reúna la creación, el pecado del ser humano contamina la creación de Dios, pero él la hará nueva otra vez. Qué bonito que así pasará, que nos dice Colosenses 1.20. Dice por medio de él, reconciliar consigo todas las cosas, así las que están en la tierra, como las que están en los cielos, haciendo la paz mediante la sangre de su cruz. Mira aquí la parte clave de este versículo. Reconciliar. Algo pasó que causó una separación, ¿verdad? Causó una falta de comunicación y de conexión. Entonces, esa falta de conexión o de comunicación requiere una reconciliación, arreglar cuentas de nuevo. ¿Y cómo se arreglaron estas cuentas? A través de la sangre de Jesús en la cruz, que por medio de esto es que podemos tener entonces lo que es en el día de hoy la paz que él nos da. No es la paz por lo que he hecho yo. No es la paz por lo que he dicho, por lo que pienso. No, es la paz por lo que Cristo hizo por ti. ¿Y qué cosa? No sé si ustedes se acuerdan de las películas que han hecho de Jesús. Aquí todos somos hispanos. En otros países, es solamente la Semana Santa. Yo recuerdo cuando era niño, no había tantos canales. Si ustedes se acuerdan, los que somos como de mi edad, un poco mayores. No había televisión como la que yo veo, que tienen 300 canales, 400, pero había menos canales. ¿Y qué pasa? Usted iba al canal número 2, películas cristianas. Cuatro cristianas. Todos los canales de películas cristianas. ¿Verdad? La Semana Santa usted no podía ver nada que no fuera cristiano. Entonces, en esa semana no puede ver y literalmente entender que hay algo especial en lo que hizo Jesús por nosotros. Y todo esto es para luchar en contra del pecado. Mira lo que dice Génesis 1.31. Dice, Dios miró, miró, todo lo que había hecho y consideró que era muy bueno. Y vino la noche y llegó la mañana y se fue el sexto día. Entonces, la creación de Dios fue una obra buena. ¿Y quién dijo que era buena? Dios mismo. Así que, si lo dijo él, así que dicen en español, si esto ya tiene que ser bueno. Si Dios dijo que es bueno, es bueno. ¿Ok? Esa es prácticamente la clave ahí sobre todo. Entonces, este es el texto clave. Vamos a hablar en el día de hoy. Génesis 3.17.18. Isaías 24.5. Romanos 8.19.22. Colosenses 1.16.18.20. Y 2 Pedro 3.11.2. Vamos entonces así a encontrar para que podamos así mismo comenzar con la lectura. Así que, la creación de Dios sufrió consecuencias por el pecado del hombre. Solo por curiosidad, si pueden compartir sus pensamientos. ¿Cuál fue el primer pecado de Adán y de Eva? La desobediencia. Y es, es una, una palabra que nos ayuda a mostrar. Mire aquí. Dios le dijo que no iba a comer de este fruto, ¿verdad? Así que, ¿cuándo ellos se acercaron a ese fruto? ¿Pecaron por acercarse? No. Dios no le dijo que no se acercara. Cuando ellos tocaron el fruto, ¿pecaron por eso? Yo no le digo que no lo tocara. Cuando agarraron el fruto de su mano, ¿pecaron por eso? No. Pecaron en el momento que hicieron exactamente lo que Dios les dijo que hicieran. Pero eso es un ejemplo para cada uno de nosotros. Que fíjense, ellos se metieron en el lugar donde no tenían que estar metidos. ellos permitieron que el ambiente como que les atrayera y les trajera esa tentación para que le llevara a un lugar pecado. Entonces, si usted, los que son padres, si ya pasó en algún momento, mamá, papá, puedo ir a esa fiesta. Pero, ¿dónde es la fiesta? En casa de esta persona. Y van a haber adultos. Sí van a haber adultos. Pero, ¿y quiénes van a estar ahí? No, nadie. Son personas ahí, muchachos, que ellos sí, pero ahí no, ¿qué van a estar haciendo? Nada, van a estar bailando y con música y, y, convencieron al familiar que el familiar confiado que el hijo, la hija, les dijo lo correcto. Llega a la casa, va y le está dejando al niño y la niña cuando ve un jovencito que sale con un paquete de cerveza, el hombre tiene con 16 años y al toco mucho. Cargando cerveza en las manos para entrar a la noche. Y de repente, bueno, yo confío en mi hija, yo confío en mi hija, yo confío en mi hija, ellos no van a hacer eso. Pero miren, están rondeando cerquita de la tentación que les puede llevar entonces luego a terminar cayendo en lo que es el pecado, lo malo. Así que el pecado lleva atrás las consecuencias del pecado a toda la humanidad. En Hebreos 9.27 podemos encontrar una declaración que nos invita a reflexionar sobre nuestra vida. Vamos a mirar. Hebreos 9. Si alguien lo tiene por ahí, lo puede leer. Lo buscamos acá. Hebreos 9.27 nos dice y así como está establecido que los seres humanos mueran una sola vez y después venga el juicio. Así que ese proceso va a pasar. El hombre y la mujer van a tener que morir. Hay un una estampilla que ponen algunas de las personas en los autos. A mí me gusta. Dice lo siguiente. Es en inglés. Dice bow now or bow later. Arrodíllate ahora o arrodíllate después. Esto es una cosa que no todo el mundo piensa, pero la palabra dice que va a haber un momento que el mismo diablo va a tener que reconocer a Dios. Y yo no sé usted, hay muchas cosas que yo pienso del cielo que vuelve a hacer, qué bonito no poder hablar con personas de los antepasados y poder ver a Abraham y poder preguntarle a Moisés, Moisés, porque estabas pensando cuando cogiste ese callado y golpeaste la roca a Moisés. ¿Qué fue eso? Tantas maravillas que Dios había visto de Dios. Pero yo digo, uno poder ver que el diablo tenga que reconocer al Dios mismo. Wow. Eso va a ser algo verdaderamente que yo algo grande. Ese tiempo va a entrar. Al entrar al pecado, el pecado al mundo trajo consigo la fuerza destructiva de la muerte. Entendamos. ¿A qué edad murió Matusalén? ¿Te acuerdas? ¿Cómo? Sí, sí, sí. Matusalén ¿A qué edad murió? Sí. Para que no se le olvide nunca más de ella era. Coge el nueve, dele vuelta y luego un poco de la muerte. Y esa es la respuesta. Nueve, seis, conmigo. Es una manera de recordarse de la muerte. A los 969 años. Dicen, ¡Wow! ¿Pero y cómo es posible? ¿Tantos años? 969, casi mil años. Enoch. Enoch fue el que no vio, Dios se lo llevó vivo. Pero vemos acá que Matusalén 969 años. Y nosotros pensamos, ¡Wow! Ese pobre hombre, ochocientos y pico de años postrado en una cama. No, no, no. No era postrado en una cama. Era él así, viviendo su vida. ¿Ok? Eso es importante entenderlo. Cuando hablamos de los tiempos, de los tiempos iniciales públicos, cuando las personas vivían cuatrocientos años, quinientos años, doscientos años, las personas estaban postradas en una cama. Sino que fue que llegó un momento y la Biblia no es típula y la Biblia dice que el hombre no pasaba de los ciento veinte años sino que no es típula de la Biblia. Eso es, ya más, ya es un tema más avanzado cuando ya la población, recuerden lo que Dios le mandó a Adán y Eva que fueran y que poblaran el mundo, ¿verdad? Entonces, llega un momento que ya hay una población suficiente, puedo decir, y ya entonces Dios cambia entonces ese orden. Así que, esta fuerza de pecado trajo entonces lo que es la muerte entonces delante para el mundo completo y no solo que eso es la muerte física sino que también afectó la creación y nos separó de Dios. Usted se imagina si se ha puesto a pensar usted hablar de Dios ahí de tú a tú. Algunas personas en algunos países se ofenden si le dicen tú, ¿verdad? No me tutes, dicen, no me tutes, así de poder hablar a Dios a sí mismo de frente a frente sin tener que preocuparse de lo que podría pasar porque no ha pasado nada porque era creación perfecta no había pecado. Sin embargo, con los escenarios 20 encontramos la respuesta de Dios a este problema y es que va a venir el día del juicio. Así que la creación se contamina por nuestro pecado. El libro de Oseas, no sé si lo han leído, una historia muy interesante, una representación simbólica muy interesante también. Dice, por lo cual se enlutará la tierra y se extenuará todo morador de ella con las bestias del campo y las aves del cielo y aún los peces del mar morirán para llegar ese día. No vamos a leer esto, pero si fuéramos a leer Levítico capítulo 11 del 11 al 15, vamos a ver, estos son los libros que hablan de las leyes, estas leyes, leyes bien específicas. ¿Qué pasaba si usted mataba a alguien por equivocación? Por ejemplo, había un reglamento que se hizo. ¿Qué pasaba si alguien probaba algo? Había un reglamento que se hizo. ¿Qué pasaba si moría un hombre y no había dejado herencia? Todos esos reglamentos ahí estaban. Así que según lo que dice aquí, a los que servían no duraban en el tiempo tenían que limpiarse de toda contaminación, de lo contrario, no eran aptos o no estaban calificados para ello. Dile a lo que pasó aquí. Ustedes quizás se acuerdan de esto. En el tabernáculo, ¿qué es el tabernáculo? A ver si alguien se acuerda. Acá... Ok. Solo entraron los sacerdotes fuera. Muy bien. Entonces, los sacerdotes, los sacerdotes entraban al tabernáculo por ofrecer sacrificio. No sé si si se acuerden, pero yo había explicado anteriormente que cuando el sacerdote iba a entrar, si el sacerdote él tenía que limpiarse de toda contaminación. Si el sacerdote no había, escucha la palabra clave, obedecido, porque esa era la palabra clave, había que obedecer. No era hacer las cosas por hacer. Es como, usted le puede decir a un hijo o a una hija, limpia eso y ya, lo limpió, lo limpió, ¿verdad? Pero usted no le pudo ni esconder el sentimiento, ¿verdad? A Dios no se le puede servir así. Usted no puede servirle a Dios así, porque mire lo que pasa. Dios toma asistencia, yo tomo asistencia en las clases hoy, Dios toma asistencia de igual manera y dice, Héctor Quiñones, su mente y su corazón estaban en otro lugar, ausente, pero yo estoy aquí. Estoy aquí, pero espiritualmente no lo estoy. Y hay personas, escuche esto, que no están aquí hoy día, pero espiritualmente fueron marcados presentes. Por el simple hecho de que en su corazón y en su mente ellos querían estar acá. Personas que ahora mismo están, un ejemplo, Norma. Norma, usted es la Norma trabajada del 8, ¿verdad? Y Norma ya se conecta a los servicios y Norma está trabajando y está escuchando. Y ella viene y así y ya está. Y a veces cuando toma un receso ella viene activa y dice, su contribuye, pero es un ejemplo cuando nosotros queremos estar, no hay excusa. Buscamos la manera de hacerlo. Yo a veces, a veces me rompo el corazón por falta de palabras escuchando a las personas me ven a mí y quieren darme las excusas o las razones por las cuales no han venido a la iglesia. Y honestamente, mejor no las diga. No las diga. Porque al decirle no está, está invirtiendo tiempo en lo que no ha hecho. Pero qué tal si pasa tiempo invirtiéndolo en lo que va a hacer. planifique ir entonces y no te voy a explicar nada. Solamente haga su esfuerzo de planificar asistir. Entonces, es una cosa increíble lo que hace la contaminación porque viene entonces aquí el sacerdote. Y el sacerdote va a entrar a ofrecer el sacrificio. Y si el sacerdote no está limpio, está contaminado, ¿qué le pasa al sacerdote cuando está adentro? Muere. Y Maribel, ¿usted lo va a ir a sacar? ¿Por qué no? ¿Qué va a pasar si usted detrás sacarlo? Se va a morir también. Se va a morir también. Entonces, no sé si de ella diga hacia arriba, yo tampoco voy. No, no, ninguno, vamos. porque solamente tenía que ser el relativo de Leví y todas estas otras cosas para poder entrar. Pero mira lo que se hacía. A ver si se acuerdan. Se le amarraba una soga alrededor de la cintura. Entraba con una campana en la mano. ¡Clin, clin! ¡Clin, clin! ¡Clin, clin! Y había un hombre de ese sacrificio ¡Clin, clin! Y si uno escuchaba ¡Clin! ¡Clin! Ya sabía que murió y a coger la soga y así lo sacaban. Eso no es broma, es real. Pero es para que entiendan cuando Dios habla, Dios es un Dios de obediencia y de respeto. Otra historia cuenta, estaban viajando y tenían entonces tenían el arca del pacto. ¿Verdad? Había una de las leyes establecidas que decían que no se podía tocar el arca del pacto. Y en uno de estos momentos mientras estaban cargando el arca del pacto, el arca fue a caerse y cuando fue a caerse un hombre trató de subirla y al poner su mano inmediatamente murió. Y fue a ayudar, mire eso. Fue a ayudar. Pero tenemos que entender que Dios es Dios y Dios quiere que nuestra obediencia nos sobrepase el mundo. No sé si le ha pasado esto a usted. Han habido momentos que en nuestra vida quizás que hemos tenido que tomar decisiones y sabemos que las decisiones que tomemos van a tener consecuencias. Y hay veces que viene este pensamiento. todos mis compañeros van a mentir y ellos todos van a salir bien. Yo voy a decir la verdad y yo soy el que voy a terminar el problema. Pero Dios yo lo dejo en tus manos tú eres Dios. Obra como tú quieras. Y yo le voy a decir hermanos que en estas situaciones así me han pasado a mí. Cuando se han cerrado puertas Dios ha abierto puertas aún más grandes. Entonces aquella en mi vida jamás se imaginan. Sí. Ok. Para los que no escucharon María estaba diciendo que cuando cuando le servimos a Dios como que a veces podemos experimentar que tenemos más problemas y no sé si le ha pasado esto puesto ha llegado a usted algún momento en su vida donde pasa un día y se siente como que todo está súper bien. Día número dos todo súper bien. Día número tres todo súper bien. Cuatro cinco seis todo súper bien. Y hay personas que están que buena es la vida que bueno y yo he aprendido que en esos momentos hay que orar mucho. Hay que orar mucho. ¿Sabes por qué? Porque esos días se van a acabar. Algo va a pasar. Algo va a pasar. Y en ese momento ya usted pudo utilizar ese tiempo de preparación espiritual para estar preparado para lidiar con ese momento. ¿Ok? También conozco personas que nunca tienen problemas. Mister Quiñones es lo que no hacemos. Porque viven vidas buscando todo lo que ellos quieren y todo se pasa se basa en ellos yo 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 y nada más que yo y como todo es yo pues no si no va a funcionar yo 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 y no tiene Dios su lugar. Entonces si usted se da cuenta que todo está perfecto ojo porque quizás Dios está dando tiempo para que usted se prepare porque quizás va a venir una tormenta es posible no tiene que ser pero hermanos hay un corinto que ustedes me han escuchado a mí decirlo muchas veces pero voy a cantar de nuevo un recordatorio porque hay personas que no pueden cantar este corinto o esta canción porque el principio nunca lo hace dice alabar a Dios cuando las cosas te salen bien que bueno es pero hay personas que no lo hacen todo está bien para que le vayan a clamar a Dios se levantan van a comer no ora no le dan gracias a Dios por la comida para que le van a dar gracias a Dios por la comida si siempre está ahí verdad ya es la costumbre y está ahí ya y pasan eso por alto pero eso nosotros tenemos que alabar a pero la segunda parte y yo siempre en momentos difíciles de mi vida he podido literalmente cantar esa canción y entregarse a Dios dice pero yo le alabo desde mi quebranto y ese Cristo Santo se glorifica dentro de mí pero yo le alabo desde mi quebranto y ese Cristo Santo se glorifica dentro de mí entonces nosotros en medio de esos momentos difíciles muchas veces que queremos hacer queremos hablar con un adulto un adulto que dice yo lo que quiero es enrollarme en la posición petal y así mismo quedar muerto en la cama escucha lo que me decía el adulto una persona adulta diciendo yo no quiero ni vivir ahora le hago una pregunta yo esa idea se la metió el diablo en la mente no porque el diablo no puede meter eso en la mente de nosotros el diablo no se puede meter en nuestra mente si no le invitamos ¿verdad? pero esta persona se la pasó rondeando por las cosas donde no debían de estar y todo lo que estaba en su ámbito era negativo desalentador sin sin optimismo sin ánimo sin aliento para el futuro entonces tenemos que tener mucho cuidado con el pecado el apóstol Pablo dejó claro que el juicio de Dios cae sobre la humanidad pecadora como dice en Romano 3.23 y en Oseas 4 de 1.3 Dios presenta una querella al pueblo por sus numerosos pecados y declara que la guerra de la promesa sufriría alguien me puede explicarle que se trata del libro de Oseas alguien sabe pero le recomiendo que lo lea es una historia muy triste en un aspecto humanamente hablando y una una historia que si usted se pone a leerla probablemente va a quedar sorprendido y va a decir pero en que cabeza cabe que esto sea real le voy a leer los títulos los títulos del capítulo del libro dice comienza Oseas 1 dice la esposa y los hijos de Oseas luego del capítulo 2 castigo y restauración de Israel luego del capítulo 3 Oseas se reconcilia con su esposa pleito con Israel juicio contra Israel impenitencia de Israel siembran vientos y cosechas y cosechas torpellos el castigo de Israel el amor de Dios por Israel el pecado de Israel la ida del Señor contra Israel arrepentimiento para traer bendición es todo eso mire esto usted tiene a Oseas y tiene a su esposa y su esposa representa la iglesia representa el pueblo de Dios que se guiándole la espalda la espalda la espalda y prácticamente habla un poquito de como que el pueblo de Dios está como entiendo vamos a decir simbólicamente hablando adulterio verdad está el esposo y la esposa y engaña engaña al uno engaña al otro pero eso fue lo que hizo la esposa de de a Oseas entonces Oseas ahora Oseas tiene todos esos simbólicos y no eran todos mil adentro y él le perdona y entonces así continúa la historia y luego que él le perdona es que hace ella y qué hace Oseas él perdona y usted y yo vamos delante de Dios y cometemos pecados y errores y le pedimos perdón y qué hacemos vamos y lo hacemos de nuevo y luego pedimos perdón y qué hacemos luego vamos y lo hacemos de nuevo y eso es lo que causa sufrimiento por medio del pecado entonces el pueblo al ver la devastación de la tierra de la promesa sabrían que no tenían el favor de Dios porque es él quien estableció entonces es el pacto y esto lo pueden ver en base a lo que pasa buscamos rapidito en Génesis capítulo 12 Génesis 12 del 1 al 3 dice el Señor le dijo Abraham deja tu tierra tus parientes tu casa a mi vida de la tierra que te mostraré haré de ti una nación grande y te bendeciré haré famoso tu nombre y serás y serás una bendición bendeciré a los que te bendigan y maldeciré a los que te maldigan por medio de ti serán benditas todas las familias de la tierra yo recuerdo cuando yo fui a Israel ustedes saben que yo pues como mi crecimiento en el Señor yo traté de cambiar ciertas cosas de mi persona yo quería que Dios me diera valentía y fortaleza para yo hablar con las personas de Dios sin importar quien fuera sin importar si yo era pastor yo no era pastor en ese momento sin importar si yo tenía puesto una corbata o mi vestimenta sin importar yo quería poder hablar a la gente de Dios sin preocupar entonces de ahí fue donde comenzó esa práctica de yo decir bendición así si ustedes ven los mensajes yo siempre pongo bendiciones y me despido con bendiciones es como un recordatorio de que Dios está dispuesto a dar sus bendiciones y recuerdo que donde estuve en Israel estábamos caminando y hay un hombre un hombre un hombre allá nativo de esa tierra y entonces estamos caminando y estamos yendo hacia un viaje y mientras estamos caminando en la acera este hombre viene y dice yo le dije eso yo lo saludé y le dije en inglés le dije God bless you y él me responde y me dice Allah bless you y yo lo miré y le dije no God bless you y dice no Allah y él siguió así entonces en ese momento yo estoy en una situación donde yo puedo decir a este señor y ya y continuo como si nada o yo puedo tomar un estado y hacer entender este hombre que yo me rehúso a recibir lo que me está diciendo porque eso no es lo que va a decir mi vida sino que va a decir mi vida Dios con esa y el hombre sigue y yo también y luego él solamente se sonrió y me despidió yo me pude expresar y yo pude darle valor a Dios en ese momento en una tierra lejana verdad y en una tierra donde el nombre de Dios todavía hay discordias entre algunos grupos de los que están ahí no necesitan esto en la tierra de Israel cuando uno va allá y creo en el año 22 se va a hacer el viaje de nuevo si alguien esté interesado yo estamos discutiendo quizás la posibilidad se puede hacer ese viaje honestamente que es un viaje que le cambia la vida de verdad de verdad que le cambia la vida y y entender que dentro de Israel hay muchos judíos obviamente porque la gente judía es un pueblo judío pero que dentro del mismo pueblo judío hay tantos tantas diferencias diferentes creencias diferentes es una cosa increíble sí cuando se habla de Dios conformal donde donde estábamos había muchos árabes y entonces mi apariencia también yo con mi barba no me ayuda y mi color de piel tampoco en un aspecto que en algunos momentos literalmente pues causó como un poco de de disturbio porque el grupo con el que yo estaba prácticamente yo era la única persona que tenía mi apariente un grupo completo había algunas personas afroamericanas pero ellos se ven 100% afroamericanos ¿verdad? yo como que no no caía y y entonces estas personas muchas personas que tienen esta idea pues es en cuanto Alá 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 y entonces Alá es la manera que se volvió eso es un estudio totalmente en sí hay personas que dicen que Alá es el mismo Dios de Jacob nos ponemos a estudiar verdaderamente mirar la Biblia y mirar las creencias de lo que no es la Biblia sino que es el Corán es un libro diferente lo que ellos estudian y y lo que dice el profeta Mohamed y todas estas cosas puede se puede ver entonces en el estudio porque se puede ver la diferencia aunque algunas personas te dicen que es un libro y hay personas escuchen está bien hay personas que dicen lo siguiente y tengan mucho cuidado con eso solo hay un Dios y todo el mundo y la gente alrededor tienen un nombre diferente para ese Dios eso esa creencia de que así es eso no es real si hay un Dios eso sí obviamente pero decir que si una persona quiere llamarle a Dios vamos a decir un nombre aquí Lupito ¿verdad? pero ese Lupito ese nombre que me estoy inventando y ese nombre de Lupito tiene un origen y ese origen cuando usted lo estudia va a demostrar que no es el Dios de Jacob el Dios de Isaac el Dios de Abraham el Dios de Estrella el Dios de Maribel cuando usted diga es el Dios de Héctor pues el Dios de Héctor es el Dios de Abraham es el Dios de Jacob es el mismo Dios ¿verdad? pero cuando nos ponemos a estudiar verdaderamente de dónde es que vienen estas creencias nos damos cuenta que hay una separación total en algún momento pronto vamos a estar haciendo un estudio estudiando las diferentes religiones lo voy a hacer en español y es muy interesante y también preocupante porque si uno a veces no sabe ciertas cosas una persona le puede llevar a usted por el camino es incorrecto usando la misma Biblia creo que aquí todos han visto casos cerrados hace tiempo que no veía pero recuerdo que hace unos años atrás hubo un caso en casos cerrados donde había una una iglesia entre comillas cristiana entre comillas que utilizaba la Biblia entre comillas y sigo diciendo entre comillas porque esto no es lo que dice la Biblia donde estaban haciendo literalmente prácticamente una secta donde estaban haciendo teniendo orgías sexuales ok y diciéndole a las personas lavándole el cerebro prácticamente diciéndole a la gente que esa era la manera de honrar a Dios sí la misma Biblia para engañar a las personas y eso es es muy muy cierto téngale mucho mucho respeto a estas palabras Maribel usted va al trabajo mañana y alguien en el trabajo le dice Maribel Maribel que bueno que bonito Maribel y cómo le fue fantástico y anoche en mi casa tuvo una revelación esas palabras ya Dios reveló la palabra de Dios ok no es que Dios le pueda dar una revelación a usted pero si le da una revelación sobre algo tiene que estar conectado con lo que dice la Biblia no puede ser una revelación no es la que diga que de ahora en adelante no usted no puede hacer esto ni esto ni esto o tiene que hacer esto y esto y eso no está en la Biblia y muchas veces así porque se comenzaron nuevas denominaciones y sectas de lo que es en el día de hoy las religiones que nos rodean así que el pecado que nos rodea es algo serio las consecuencias del pecado se afectan a la humanidad pero también afectan a la creación misma el pecado de Adán trajo dolor antes de Adán no había el poder de ese dolor muerte y afectó toda la creación de una manera profunda yo le puedo garantizar a usted que ni usted ni yo sabemos todo el impacto que tuvo el pecado en la creación porque ahora mismo se habla de lo que es la contaminación al ambiente ¿verdad? no hay que ser científico todavía hay gente que dice no eso es mentira pero en qué cabeza cabe que estamos respirando respirando oxígeno que está hecho de oxígeno ¿verdad? y tiene sus elementos y decir que nosotros podemos echar la gasolina echar humo y echar todas estas cosas y no va a pasar nada no pasa nada queriendo decir que esto es un mundo infinito que no tiene límites que no se afecta nada la gente va a los ríos cuando y echan basura por todos lados esa basura luego viene se termina se termina deshaciendo y ahora salen químicos que ahora están mezclados mire historia verídica en mi casa a mí me fascina tomar el agua me fascina tomar agua yo tomo mucha mucha agua y yo literalmente yo cojo y abro la pluma de mi casa y yo tomo agua y muchas veces siguen los niveles que tienen que estar nos mandan una carta en la casa y la carta dice en base a las evaluaciones químicas del agua de este pueblo bla 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 los niveles están altos de esto y de esto ha sido asociado con la posibilidad de desarrollar cáncer y bla 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 pues entonces en mi casa dejamos de tomar agua de la pluma dejamos de usar el agua de la pluma para cocinar dejamos de usar imagínese usted ahora que cambio tan grande y esa contaminación de donde salió yo no sé no sé si usted ha tenido la oportunidad si no lo ha hecho en algún momento que tenga la oportunidad esto ha sido una de las experiencias más bonitas a aquellos que ustedes que les guste tomar agua a los que gusta el agua a los que gusta el agua bien fría yo subí una montaña fuimos con un grupo de jóvenes en el water gap es como la salida 19 del 80 más para allá y subimos 3 millas y media hacia arriba y luego bajamos 3 millas y media así que 7 millas 3 y media y 3 y media para abajo cuando estamos subiendo ya casi casi arriba allá arriba hay unas cataratas de agua y eran aguas minerales donde usted podía tomarse esa agua pura como estaba saliendo de ahí usted podía agarrar la botella y usted metía esa agua totalmente fría y usted podía tomarse esa agua limpia tal y como estaba wow así era así era no había ningún tipo de contaminación de nada de nada de nada nosotros hoy día le hemos hecho daño a lo que está a nuestro alrededor con nuestro pecado el pecado afectará a la totalidad de la tierra y traerá el juicio también de Dios cuando se habla de la gran tribulación la creación padece sufrimiento y aflicción romanos 8 21 nos dice porque también la creación misma será libertada de la esclavitud de corrupción a la libertad gloriosa de los hijos de Dios entonces podemos ver acá que el apóstol Pablo en esta lectura describe el sufrimiento de la tierra y la contrasta con la esperanza que tenemos para el futuro aunque hay cosas que vemos hoy día que son preocupantes podemos aspirar y esperar con ansias lo que nos espera en el futuro va a llegar un momento donde no tenemos que preocuparnos del dolor de espalda no tenemos que preocuparnos si tenemos un familiar que no podía caminar porque cuando lo veamos va a estar caminando no tenemos que preocuparnos de si tenemos un familiar ciego porque ahora ya va a poder ver si aceptó a Jesús como un sufrimiento salvador las promesas de Dios nos brindan esperanza para un futuro glorioso Él nos promete eterna belleza y gloria y va a ser una creación glorificada que cosa maravillosa así que mire si yo le pregunto a usted ¿cómo piensa usted que va a ser su opinión y mi opinión nuestros pensamientos hasta tratar de entender lo que dice la Biblia está limitado porque nosotros no conocemos más allá de lo que hemos podido ver ¿verdad? usted ver las flores que bonitas son aún más bellas de eso que hay si usted se ha venido alguna hay una cueva acá por aquí alguna cerca usted va y usted puede entrar a la clave y tiene tiene algunas luces florecentes que usted puede ver y usted puede ver unos colores y es una cosa impresionante eso no lo hizo el hombre eso no lo hizo el hombre eso lo hizo Dios creaciones 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 de oxígeno las escalactitas y escalactitas y es una cosa que uno la mira y uno dice wow y solamente ver esas creaciones la gente que ha ido en Utah que usted va y es prácticamente desierto porque está en las montañas y usted puede el gran cañón ese lugar que la iglesia se llama Grand Canyon y usted va y es prácticamente una cosa increíble impresionante que está disparado y puede ver todo eso wow así que creación glorificada aún mejor que todo eso él promete que los hijos de Dios serán revelados en gloria creyentes glorificados él promete que la finalidad de la corrupción de la creación es la esperanza de sus hijos todo lo hará para nuestro bien pero mire aquí esperanza de sus hijos le pregunto yo a usted en el día de hoy es usted hijo de Dios es usted hija de Dios es una pregunta real yo puedo decir que soy hijo de Dios pero si yo no le he aceptado como exclusivo de un hijo salvador si yo no he hecho esa relación directa con él por más que diga que yo lo soy no lo soy y triste triste lo que dice la isla que va a pasar conmigo si no lo soy porque en el momento que venga esa conversación con Dios dice apartados de mí hacedores de maldad eso es lo que va a decir Dios no te conozco y va a decir la gente pero como que no te conozco si yo estaba en la iglesia y yo yo recogía la ofrenda y yo limpiaba la iglesia de gratis y yo y yo pinté las paredes y yo creo que cambié el piso y yo hice esto hice aquello apartados de mí así que así que las promesas de Dios nos brindan esperanza para un futuro glorioso él promete que toda la creación no solo sus hijos serán libertados del estado actual creación apta para poder vivir en ella eternamente en otras palabras van a haber cambios que van a pasar a nuestros alrededores que tienen que pasar para poder vivir eternamente un ejemplo de esto la vida no es específica exactamente pero el clima no puede quedarse como está porque ahora mismo la contaminación está afectando ¿verdad? así que tiene que haber algo diferente para que no se dañe o algo va a surgir para que no se dañe entonces lo que está establecido él promete que las miserias del universo no son para muerte más son dolores de parto dolores de parto que lleva a una vida y cuando hablamos de dolores de parto estamos hablando de sufrimiento un sufrimiento para que nazca para que salga algo nuevo y algo bueno él promete que nuestros cuerpos serán redimidos vestidos de incorrupción e inmortalidad wow esto es sumamente importante yo no sé usted cuando Jesucristo regrese yo no quiero este cuerpo y yo llevo diciendo a usted que tenía ya mucha juventud porque a los cuerpos a uno relance sus cosas unos dolores uno caminando sin darse cuenta sin querer la mano le golpea una mesita y de repente uno está ahí dos semanas con un dolor en la mesa por un golpecito nada más ese golpe en la mano no hay que preocuparse de todas esas cosas él promete que nuestra esperanza se tornará en realidad la esperanza es el ancla del creyente y la esperanza la creencia es la sí cuando estemos en ese momento vamos a vernos vamos a tener que vernos de una manera quizás algo similar a eso porque no vamos a va a ser por la eternidad entonces no puede ser como estamos ahora porque nuestros cuerpos siguen cambiando día para día así que eso puede ser muy valio es cierto un nuevo mundo viene y este nuevo mundo ¿qué cosa nos trae? para la creación es obra de Cristo ¿ok? en este mundo nuevo él él es la imagen visible del Dios invisible podemos ver en el libro de Juan él Jesús es el primogénito de toda creación no fue un ser creado sino el primero el soberano Jesús Dios no fue creado él estaba ¿ok? usted y yo tenemos una fecha de nacimiento Dios no tiene una fecha de nacimiento porque él siempre ha existido en otras palabras esto es difícil tratar de pensar de entenderlo existía Dios y nada más así que vamos a ver le pregunto Maribel cuando no existía nada ¿cómo se veía todo? no existía nada ¿cómo se veía? ok pero ¿y cómo se veía? ¿cómo podría describir usted? tesorado tesorado ok el desierto ¿algún color? negro negro yo me imagino ¿por qué? también el desierto todo blanco todo blanco todo blanco y lo curioso y por eso me hace la pregunta que el blanco es algo el blanco es algo el negro es algo el azul es algo ¿verdad? cuando nos ponemos a pensar exactamente cómo era dice alguna persona yo me imagino todo negro pero eso también entonces no sabemos en realidad cómo era estaba Dios y no había nada pero ¿y qué es nada? pues nada es la ausencia de algo pero no sabemos cómo es una forma porque si usted coge una caja vacía que usted puede mirar adentro ¿verdad? pues ahí hay oscuridad pero la oscuridad es algo también y son y yo le digo a todas estas aquí pensamientos así como para jugar un poquito con las palabras pero la idea es esta causar un poquito de curiosidad que honestamente no sabemos los detalles pero los detalles no importan porque lo que importa es que vamos a vivir en una nueva creación que Dios está haciendo Él es el creador de todo Él es antes de todas las cosas es preexistente y es eterno este nuevo comienzo pero la creación es obra de Cristo es la cabeza de la iglesia Él dirige a su iglesia en el momento que una persona sepa diría tengo una revelación y este es mi invento voy a decir esto y esto y yo voy a cambiar las cosas pues ya estoy cambiando el hecho de que Él es la cabeza de la iglesia ¿a qué le pertenece esta iglesia? ¿cuál es al pastor? ¿a la pastor decir que si le pertenece a? Cristo ¿ok? Él es el primogénito de entre los muertos Él resucitó y al cristiano también y cuando decimos cristiano estamos hablando del seguidor de Cristo ¿entendrán? Él es la plenitud de la deidad verdadero Dios y verdadero hombre Él es quien nos reconcilia con Dios ya no enemigos sino reconciliados con Dios por medio de Cristo en otras palabras recordamos que al principio dije había separación pero de repente ¡wow! mira que lejos está Dios no puedo llegar allá y llegó Jesús y ahora Jesús es el puente y a través de Jesús tenemos acceso entonces al Señor así que el apóstol nos describe un gran detalle en el acto final de la salvación nos describe un efecto que es el día del Señor como usted escuche el día del Señor viene el día del Señor el día del Señor no es algo necesariamente bonito ¿ok? el día del Señor se asocia con juicio y calamidad el día del Señor va a ser algo fuerte donde escribe un trastorno cósmico y la destrucción de la creación donde escribe el establecimiento de cielos nuevos y tierras nuevas en los cuales mora la justicia hay muchas personas que se ponen a discutir con esto no, no van a ser cielos nuevos van a ser que Dios va a coger estos cielos y los va a renovar los va a modificar mire hermanos no importa si son nuevos o hombres no importa el punto es que van a ser perfectos y se acabó eso no te importa no perdamos tiempo a veces en detalles que son minúsculos en el hecho de lo que Dios va a hacer pero sobre todo Dios nos inspira a vivir una vida santa así que terminamos con esto la vida del Señor está marcada por la muerte y la destrucción pero Dios dice que hay esperanza en esta situación igual es la esperanza Cristo Jesús no importa cuán sombría se vean las cosas hoy sabemos que Dios tiene un plan glorioso para nosotros si usted se pone a pensar yo no sé usted yo lo he hecho se cuesta hacer la lista el COVID-19 el terremoto que pasó aquí cayó el edificio murieron hasta lo que estaban rescatando un huracán la tormenta luego las tormentas las inundaciones el tsunami el delta y uno sigue y uno sigue y uno sigue ay 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 hermanos a pesar de todas estas cosas Dios está en control ofrezcamos esperanza a los que viven en un mundo caído y maldecido por el pecado tras de la creación de Dios siendo mayordomos compleables recuerden mayordomos usted y yo tomamos nosotros cuidamos lo que Dios nos ha dado ¿verdad? vamos a hacerlo como Él espera y esté atento a la obra de Dios en el mundo que nos rodee incluyendo los descubrimientos científicos ahora mismo están tratando de alterar los escuchadores que terminamos con esto están tratando de alterar lo que es el ADN hasta el punto que una persona pueda ir a un lugar a un laboratorio a pedir como prácticamente a pedir como quieren sus hijos yo quiero un hijo de pelo rubio de ojos azules y este color de piel y el sexo también es una cosa una cosa increíble y eso eso es alterar alterar el orden de Dios y tenemos que tener mucho cuidado con eso si es una ley de esto algo que es la voz que es una que es que es a veces algo de lo que que ya congelar de el mambo que hace mucho tiempo el dolor que lo quieren en este momento y bajo a volverlo a crear por medio de un exceso pero con todos los datos del mambo es esto que no tenga los pueblos para que vaya la policía para que una vez no pero lo que quiere lo que quiere y si usted me pregunta a mí en cuanto al pensamiento yo creo que va a ser posible totalmente no digo que sea correcto pero si miramos lo que hicieron por la cabra Molly ok crearon crearon cuando hicieron la clonación verdad pudieron hacer de una pudieron hacer la otra pues hermano estamos sinceramente esas personas están jugando por falta de palabras por la creación de Dios eso es algo eso es algo muy delicado y es el único que tiene derecho a eso es Dios nadie más nadie más ok y con esto no estoy diciendo yo sé que hay personas hay parejas que no pueden dar a luz y hacen tratamientos no estoy hablando de eso ok hay tratamientos que se hacen que son tratamientos naturales y le hacen tratamientos a la gente que le ayudan al hombre a la mujer por cualquier situación personas que tienen problemas de impotencia y cosas así que les ayudan no estoy hablando de eso estoy hablando de personas que están cogiendo y tratando de alterar ok alterar lo que es la estructura de los debidos hay así que en mi Dios en Dios es mi esperanza y fundó y no hay poder en el mundo contra aquel en quien Dios confía así que hermanos vamos a encontrar refugio en Dios no se dé no se dé por vencido no deje que las situaciones que nos rodean que nos rodean no le lleven a usted a llevar a a una depresión como habemos hablado que le han pasado a muchas personas no le voy a preguntar a usted si usted ha experimentado eso porque ya muchos de aquí hemos explicado y discutido que esos sentimientos sí sí siempre y si es cierto pero sería también una falta de respeto decir que la Biblia está incorrecta cuando dice que vamos a tener aflicciones entonces hay que buscar el balance porque entonces, escuche bien lo que le voy a decir, ese comentario que dijo esta sierva del Señor no es que esto está incorrecto pero ese comentario cuando una persona lo escucha lo toma, lo recibe si lo toma de esta manera he recibido una revelación nueva que jamás puede estar solo y vamos a decir entonces en el momento que viene el momento de la soledad o viene el momento de esa experiencia momentánea ok, esa persona ay que peinador ay, yo, y lo que puede hacer eso en vez de causar edificación puede causar destrucción de una persona en el espíritu espiritualmente hablando entonces hay que entender que en el momento que llegue ese sentimiento utilizamos lo que dijo la pastora ok, llega el sentimiento dice, wow gracias Espíritu Santo y lo usamos así lo usamos como un arma llegó y aquí estábamos como un recordatorio pero todas estas cosas que a veces se hablan para ayudarnos generalmente siempre hay alguien que viene y la saca fuera del complexo y cuando la saca fuera del complexo lo que puede hacer es hacer daño edificación si, y le cuento honestamente yo he tenido mis mejores experiencias más personales con Dios a sola a sola fíjense y es curioso porque uno piensa en a sola si uno piensa guay estaba estaba en una montaña orando si puede ser así pero no tiene que ser así yo recuerdo me han pasado varias ocasiones estaba en mi casa tenemos tres niños los gemelos y la revita y todos estaban que se yo estaban allá haciendo esto aquí esto acá y yo estaba ahí lavando los trastes en la cocina pero estuvo un rato ahí rato, rato, rato y yo estaba ahí meditando y adorándole al Señor y yo quebrantaba la presencia del Señor y mi familia ni sabe lo que está pasando ya lo termino voy voy al baño me lavo mi cara tranquilo y me siento renovado porque fue un momento entre Dios y mi persona eso no todo no tenía que ser nada más de eso así que como usted dice es muy bonito que es es utilizar así el Espíritu Santo venimos y le clamamos en ese momento y y qué bonito que aunque uno se sienta ese sentimiento de soledad en algún momento no significa que tenemos que correr hacia alguien para estar al lado de alguien y ese es un recordatorio importante no, porque tenemos al Cristo con nosotros y como Él está con nosotros el Espíritu Santo está con nosotros gloria a Dios es lo único que me necesita amén así que yo le animo les aliento a todos que a pesar de lo que esté pasando de lo que ya pasó hermanos no se dé por vencido siga luchando Dios está con usted verdaderamente que dice 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 vamos a terminar vamos a terminar nos extendimos unos 10 minutos pero le voy a terminar con un poco con esta 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 y en un recordatorio lo resume todo dice Dios va a estar conmigo como poderoso gigante por tanto en Él yo esperaré escuche escuche porque Él peleará mi batalla y yo confiado estaré hasta que ponga mis enemigos debajo de mis pies y le voy a contar las veces en mi vida que yo he cantado eso por lágrimas en mis ojos por el problema que estaba pasando porque la persona que vino y dijo esto lo que pasó aquí aquí y allá y porque Él peleará mi batalla y fíjense aunque una canción eso dice la Biblia la Biblia dice que Él está contigo como poderoso gigante dice la palabra de Dios así que hermanos miren no hay problema más grande que Dios no lo hay y yo he dicho eso como 20 veces este mes me he dado cuenta los domingos yo predicando y es como hay personas que siguen dudando el poder y la autoridad de Dios vamos a creer vamos a confiar que Él puede hacer es imposible vamos a confiar y que de algo negativo va a salir algo bueno ok y no importa si con Dios por delante vamos a poder recibir esa voz así que vamos a seguir luchando en el Señor no nos demos por vencidos vamos a señalar y nos despedimos amado Dios te agradecemos Padre por esta hermosa oportunidad de estar aquí reunidos gracias Señor Padre porque no importa la necesidad no importa Padre cuán grande sea el problema no importa cuán grande sea la sociedad no importa cuán grande sea la aflicción no importa cuán grande sea el reloj Señor Tú eres más que todo Tú Padre Señor vas a obrar Tú Padre vas a tocar la vida de esa persona que hemos estado clamando y clamando y clamando Padre quizás no hemos visto el cambio Señor pero Tú vas a tocar a ese esposo Señor para que pueda reconocerte Tú vas a tocar a esa esposa Señor para que pueda reconocerte vas a tocar ese hijo vas a tocar a esa hija Padre esa persona enferma Tú vas a tocar Tú vas a obrar Padre te damos gracias gracias Padre porque aunque quizás yo no veo Señor dice la canción Señor que aunque no pueda verte yo sé que Tú estás obrando y Tú estás obrando y Tú estás metido en la situación y estás obrando y Tú Padre lo lograrás para Tu gloria y para Tu otra mi Dios Padre gracias porque aunque mis ojos limiten lo que Tú puedes hacer Señor Tú continúas obrando porque no tienes que obrar de acuerdo a lo que yo pienso de acuerdo a lo que yo espero sino que lo haces de acuerdo a Tu plan y Tu propósito especial en el nombre de Jesús te damos y te agradecemos Padre por este estudio en esta noche bendice cada familia aquí representada Padre proclamamos Señor un toque del Espíritu Santo en derramamiento Padre sobre cada familia en este momento Padre que desde que abran los ojos Padre Señor en la mañana Señor hasta que se acuesten Padre puedan sentir tu presencia cada una de las personas y las familias aquí representadas para Tu gloria y para Tu otra mi Dios pedimos todo esto en el nombre de Jesús Amén y Amén Dios bendiga a todos gracias por unirse con nosotros en esta noche